¡LONARDO LÓPEZ! Tu huito hizo... Esto es lo que te dejó tu huita de papas con chorizo. ¿Por qué no hizo eso? ¿Eso es más suficiente para ti o sí? Dígale algo. Pancha me gusta comida. ¿Por qué estás así tu huita? Pancha me gusta comida. ¡Pancha bobo! Dígale algo. 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 Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ya estoy aquí desde los estudios. Como pueden ver, ya llegamos. Ahí les encargo esta. Esta. Se llama Rola Mix. Ahí les van a poder contar también nuestra música. Mi música de los príncipes del Pacífico. Y próximamente Hermanos Carrillo también está ahí. Donde tienen millones y millones de seguidores. Y millones de millones de... ¿Cómo se llama? Suscriptores. Bueno, los que se suscriben al canal. Y bueno, aquí estamos. Este fin de semana no pude grabarles. Y la verdad no pude grabarles. Aunque no lo entienda. Aunque no lo entienda. No pude grabar porque el sábado, estando aquí al aire, tenía que acomodar todo para llevarme a un control remoto que tenía de la radio. Saliendo de aquí, salí quemando llanta para el control remoto. Este, llegar y acomodar todo allá. Este, hacer rifas con la gente alrededor. Hacer juegos con los niños. Este, entrevistar por ahí a una congresista que se lanza este... Para el condado de Stanislaus y el condado de Stacton y las áreas acá de este lado. Y luego de ahí salí corriendo para Sacramento para una presentación que tenía con mis hermanos. Y cuando estaba con mis hermanos, en el primer descanso, me senté, este... Que me sentía bien cansado. Me senté, eh... Agarré un taco porque no había nada más que comer. Había hasta una lonchera que le había rentado el señor de la fiesta. Una lonchera donde estaban puros tacos. Este... Y pues bueno, nomás fue... Me comí un taco. Este... Y luego ya regresamos a... A... A tocar. Y ya. Paramos, acabamos, juntamos, regresamos y llegamos a la casa. Casi de 1 de la mañana. So... Y el domingo igual me paré casi a las 2 de la tarde. Me arreglé y me vine para el restaurante. Y... Así. Puedes así. Pero aquí estamos. Saludos. A pesar de estar recto, voy a tener una entrevista con uno de los grupos que a mí me encanta mucho. Se llama Revancha Norteña. A ver si llegan a tiempo. Estamos esperando. Buenas tardes. Seguimos aquí. Ya son... Ya están 10 pa' la sucha de la noche. Hasta recto me comí una ensalada. Pues ni ensalada completa. Lechuga con huevo cocido. Y este... Y bueno... Eh... Traía hambre todavía hace ratito. Dije que traía hambre. Y bueno, mi amigo... Yo considero a mi amigo. Este... Silvano. Se llama Silvano. De allá de Mariscos Mazatlán. Ahí se los encargo. Pasen por ahí. Está buenísimo. Bueno... Cada quien tiene un paladar diferente. Pero... Para mí se me hace buenísimo de la comida. Especialmente... Es... Es... Es dedicado a mariscos. Mayormente puro marisco. Este... Jaiba. Camarón. Pulpo. Este... Aguachiles. Tostadas de camarón. Cócteles. Todo ese rollo. Y bueno... Estoy comiendo una gallecita salada. Me mandó. Dejen buscar. Enseñárselo. Es... Un poquito de... De... Me... Un pico de gallo de... De este... ¿Cómo se llama? Pepino. Jaiba. Jaiba. Que me encanta. Y... Ceviche de pescado. Muy bueno. Muy buenísimo. Claro. Mi bote de agua no puede faltar. Hay que acabar con esas piedras. ¿Cuánto falta? Ay, bueno. Voy a poner... Voy a poner acá este rayo. Este... He estado viendo últimamente que... Que me... Que me está... Que veo... Publicaciones. O veo fotos... De muchos años atrás. O más bien... Pues no publicaciones. Fotos. Y me veo a mí mismo. De hace unos años atrás. Y digo... Me entra como una nostalgia... Por pensar... O sea, yo sé que no me voy a dejar... Deja bajar un poquito. Yo sé que yo debo de... De no caer en ese rollo, ¿da? Pero... Eh... Por pensar... Este... En... Cómo debía de haber sido yo... Diferente. Cómo comportarme diferente. Cómo haber... Pensado hacer las cosas diferente. Y ahora que... Y hasta ahora tengo... Ni me salía. Déjame. Y este... Y veo y digo... Chale. Este... El tiempo es muy preciso. Es muy preciso. No se equivoca... Los tiempos de Dios... Y los tiempos de la vida. No se equivocan. Es interesante. Pero este... Cada vez... Cambiando el tema rápidamente... Ya pienso en eso... Y me... Y me quedo pensando como... ¿Por qué? Se me antojó. Permiso. Este... Mmm... Pero bueno... Entonces veo... Esas fotos... Y veo cosas así... De muchos años y digo... Haya seguido... Esto... Haya hecho esto... Haya sido diferente... Pero bueno... Los tiempos de Dios... Y los tiempos de la vida son... Bueno se llama inmadurez... Para llegar a la madurez... Este... Cada día más me estoy... Como... Cayendo más en la creencia... De que... El ser humano... El ser humano... De este mundo... Tal vez... Me toque... O nos toque a todos ustedes... Mirar... Que en realidad... Si existe vida... En otros... En otros mundos... Tal vez nos toque... Conocer... Otros mundos... A como va la tecnología... A como va el mundo... A pasos agigantados... Digo yo que... A lo mejor si nos toque... Nos toque... Conocer... Un Marte... Un Júpiter... No sé... Digo... Hace años... Hace muchos años... No era posible... Según... Según la humanidad... Pero se encuentran... En las pirámides... Eh... Geogríficos... Geogríficos... ¿Cómo? Geogríficos... De visitantes... Humanos... Con... Con... Vestimenta... De... ¿Cómo lo puedo decir? Vestimenta de... Astronauta... ¿Cómo sabían ellos que un astronauta traía... Un casco y un traje espacial? Interesante... La neta está interesante ese rollo... Son muchas enigmas de la vida... Del mundo... Del espacio... De todo este rollo... Pero bueno... Quería compartir con ustedes eso... Al rato los miro... Buenas noches amigas... Soy Pollo... Porque yo tengo esta camisa del pollo... Yo me llamo Pollo... Llego el pollo... Te extrañé mi amor... Lo estoy extrañando mucho estos días... Que casi no hemos estado juntos... Y cuando estamos peleamos... Y no podemos estar en paz un ratito... Me estoy viendo que me... Que... Y va a cambiar de tema... Porque le vale madre... De lo que estoy hablando yo... ¿Qué? ¿Estás viendo qué? Considered... A ver qué... No, que es cierto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Abrazarte? Sí, pero... Así... En la cámara... Como foto de familia... Stop! No, mami... Tiro en la horchata... Leo... Un accidente papá... Buenas noches amigas... Ya no vamos a dormir... Cenamos... Pollo hizo... Poquita carne... Y nos la comemos en tacos... estaba bien dura. No me gustó. Pero como yo no puedo ponerle nada, pues se me hizo un poco. Se puso un poquito chile. Pero yo te voy a poner el dedo, yo te voy a poner el dedo con todo. Este, y pues sí, es lo que se llamamos y pues ya no vamos a dormir ya es bien tarde. Good night. Good night. Good night, amigas. Allá está Leo. Mira a tu hijo. Ya no tarda en caer. Bueno, buenas noches amigas y hasta mañana. Bye. Buenos días, ya estoy aquí en el doctor con Checar. Aquí estamos. Bueno, aquí estoy, estoy solo. Y este, ahorita van a tomar la presión. Estoy poquito alto. Casi nada. Ahora sí que se puede sobrevivir con eso. Y este, y ahorita van a checarme a ver qué me dicen. Me ha venido peinado, pero no sé por qué sigo con esto de las gorras. Este, bueno. Vamos a ver qué nos dicen. Esperamos, esperamos noticias buenas. Dale pues, saludos. Ya bajó la panza. Ahí va la panza. Ahí va, ahí va. Ahí se siente menos, miren. Antes estaba así. Así se miraba la panzota. Ahora ya estoy así. Ahí vamos, ahí vamos. Poco, poquito. Ya lo hice. ¿Cómo están, amigas? Estoy lavando aquí afuera. Perdonen mi grasita de siempre, ya saben. Estoy muy grasita, muy grasosa de la voz, muy grasita de la cara iba a decir. De la voz, dije. Estoy lavando. Tengo esta ropa que lavar. Todo ese es de color. Y la mayoría es del ángel. Ensucia un montón de ropa a la semana. Pero bueno, han que estar lavando los trastes. Y yo estoy del party el otro día. Estoy lavando los trastes. Y yo estoy limpiando la mesa, barriendo, mapeando. Y tocho morocho. Déjenme decirlo, amigas, porque es un pinche desmadre. Amigas, por fin acabé de limpiar. Por fin. Limpié toda la casa. Toda, toda. Menos el baño de aquí, porque ese lavador le toca al ángel mañana. Y también los trastes, el ángel los limpió, pero limpié la estufa, la costa. Marina, el piso, lavé toda la ropa. O sea, un montón de cosas. Oh, sí. Espérenme tantito, amigas. Ok, ya. Este, les voy a enseñar las luces. Miren, están allá las que compré. Porque no se las he enseñado, ¿verdad? Ya se las enseño. Aquí está Mary Annette conmigo. Miren su pelo, su cabello. Está muy largo. Este, y pues sí. Ahorita va a llegar el pollo. Y, pues vamos a dormir. Ahorita, tengo que hacer una, como un, como un banner para Alma. Para los que no la conozcan, se tiene un canal de YouTube que se llama Alma la villana de YouTube. Con, con U. En vez de Y-O-U es U-T-U-V. YouTube. Alma la villana de YouTube. Le voy a hacer un, un, como un banner para su, para su YouTube. Y es lo que tengo que hacer ahorita. Este, también tengo que editar cafecito de olla que ya sale mañana. Y todos los miércoles. Y, también tengo que, si es cochino. Y yo creo que ya es todo lo que tengo que hacer por ahorita. ¿Verdale? Ajá. Estoy, mañana vamos a doblar la ropa. Ahorita la estoy secando toda. Y hasta mañana la vamos a, a guardar y doblar. A doblar. Y tú me vas a ayudar. Sí, a doblar. A doblar, guardar y todo. Sí. Bueno, dejen algo de eso de volada, amigas. Bye. Bye. Hola, amigas. Yo soy Pollo. Miren mi camisa que traigo. Soy Pollo. Me llamo, ¿cómo? Mi mamá, me llamo Francisco. Me llamo Francisco Javier. Bienvenidos. Están escuchando la favorita. Orgullosamente mexicana. Así habla tu papá. A ver, ¿cómo habla tu papá? Abre como conmigo, así habla. Abre así. A ver, Di. A ver, Di, estás escuchando la favorita. Es un favorito. Dejen voltear el teléfono para enseñarle las luces. Miren, ahí están las luces. Compré esta, esta y este ring. Y, está bien padre, está la verdad. Y aparte me ayudan a que aluce aquí en la sala. Y me encantan. La presumía. Ustedes saben que yo no las presumo, pero esto sí les presumí. Ok, pues, amigas, nos vemos al rato. Estaba viendo este vlog, amigas. Hace dos años, este vlog. Me lo cambié por hoy. No está bien. Miren qué delgada estaba. Pero, pues, lo hice. No me pude contener. Y estaba dieta ahí. La verdad que... Creo que seré mi propia inspiración. Porque, la verdad, yo nunca me he considerado una persona así como... Súper bonita, guapa o... O sea, me considero decente, ¿sí? Pero ahorita que estoy en sus vlogs, me considero que me veía muy bonita. Entonces, en ese tiempo, pues, yo no creía que estaba muy bonita. O sea, nunca he creído que soy una persona bonita. O sea, pero viéndome en los vlogs de atrás, cuando era más delgada, me considero una persona que estaba bonita. Y ahorita a lo mejor todavía estoy bonita, ¿eh? Pero más gorda, con más peso. Entonces, creo que sería mi propia inspiración. También tenía el pelo más oscuro. Me lo voy a hacer más oscuro también. Buenas noches, amigas. Como pueden ver, ya llegó el pelo. Hola. Lo. What you doing? Voy a hacerme cenar. No sé mucho. La radio del pollo donde trabaja, ya van a hacer vlogs también. Para si se quieren suscribir, es la favorita radio network en YouTube. Para si usan. ¿No te han perseguido para vloggearte? No. A ella no. Esa buena noche. Buenas noches, amigas. Ya no vamos a dormir. Es bien tarde. Es como a las... 2 de la mañana. ¿Te crees que mañana? Sí. Estoy cansado. Estoy cansado también, papá. Está cansado él también, papá. Pero él no hizo nada. ¿De qué está cansado? Él no hace nada. Le digo al pollo, no me notas más flaca. ¿De dónde dice? Estúpido. How dare you. ¿Tú eras... ¿Tú miras todo más flaco? Sí. ¿De dónde? De la panza. La cara también. Sí, la cara. Todos, todos, los brazos, todos, talgazos. Porque estaba en un video, así me miraba. Ajá, pero en el live de ayer, bien delgadito te miraste. Sí. Nada más, ¿eh? Paz. Scooby-Doo, papá. Ja, 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 ja. Ah, pero sí sirve eso de... Ya no más falta yo. Falto yo. Sí me está sirviendo eso de la soda. No creas. Y pues a mí también, porque pues como no hay soda, como el señorito ya no puede tomar, pues ya no hay soda. Ya no hay soda en la casa. Nada más. Pero también le he estado... Espero que veas también que los dulces son igual que las sodas. Amigas y amigos, este... Ay, creo que también tengo yo piedras en el riñón. Ah, oh. Este, está... No sé si vieron la noticia de lo de Starbucks. De que una... Trabajador. Empleada. Una empleada. Bueno, lo primero fue que dos personas negritas fueron y, pues, a Starbucks, ¿no? Y entonces preguntaron si podían entrar al baño y les dijeron que no, al menos que compraran algo. Y obviamente no compraron nada y se sentaron en una mesa. Entonces le hablaban los de la empleada o empleado, no sé qué sería esa vez. Le habló a la policía y fueron por ellos. Empleada, una güera. Pero ellos estaban esperando a un tercero, a un tercer morro. Ajá, estaban esperando a alguien para... Para... Me imagino que para ordenar. Ay, me dolió mi brazo. Este, y les echaron a la policía. Y llegó la policía a arrestarnos. Que porque él la... Bueno, ya dijeron toda la información que... Ella habló al 911. Y dijo en el 911 que... Que... Este... Y los describió que traían y todo. Y entonces por eso a la policía fueron directamente por ellos. Y ellos pues se quedaron de onda como la... What the fuck? ¿Qué hicimos más? No, porque tú estás sospechoso y quieres hacer algo aquí adentro. Y ahí... Porque somos negros. Y es... Qué mala onda. Qué mala onda. Pero oye, es que... Se ha destapado mucho eso. O sea... Ahora, ¿cómo sabes? Por ejemplo, ponle que a lo mejor... No sé, no sé. Hay mucha gente mala. Ajá. O sea, ahí sí estoy bien confundida. Porque qué si yo hubiera sido yo y veo a alguien también sospechoso de la raza que fuera. Están sospechosos porque primero llegaron a pedir entrar al baño. Ajá. O sea, que no eran sospechosos. El problema es cuando ellos se fueron a sentar a la mesa a esperar a su amigo y en lo que estaban ahí, ellos estaban hablando entre ellos. O sea, como like, you know, kicking back. Entonces, en eso es cuando llegó la policía, pero ellos volteaban para afuera porque estaban esperando al amigo. Para ver a quién, por quién venían. Entonces, no, estaban viendo para afuera porque estaban esperando a su amigo, pero la pinche gorda de esa güera. Ey, no tienes que gorda, es que yo también estoy gorda. Este, llamó que deluxe specials que estaban a punto de hacer algo. Like, y los que estaban a punto de hacer algo eran unos chinillos que estaban afuera, planeando un robo. O sea. Pero fíjate, o sea, eso sí es bien mala onda. O sea, es mala onda en tu, por ejemplo, que a mí me miren sospechosa y de repente lleven a la policía por mí. O sea, ¿cómo se le dice eso? Qué humillación. Qué humillación. Y luego para otro día, no sé si fue el otro día, pero otra noticia después de esa fue que un muchacho, un negrito, fue y pidió pasar al baño. Y no le quisieron dar el código del baño hasta que... Si fuera, si iba a comprar algo. Ajá, al menos que comprar algo. Entonces, pues, no se lo vieron, ¿verdad? Entonces, iba saliendo un gringo del baño. Un güero. Güero, gringo. Y le preguntó el negrito al güero. Le preguntó que si había comprado algo. Me duele mi brazo. Agarra. Le preguntó que si había agarrado algo, que si había comprado algo. Y le dijo que no, que todavía no, que primero pasó al baño y luego iba a comprar. Entonces, fue y le reclamó a la cajera que estaba ahí, trabajadora, que de hecho ni gringa, ni gringa, o sea, una minoría, creo que era mexicano o china, hispano o china. No, era como china, era como china. Y este, y le dijo que no, que no la estuviera grabando y así, que soltara el teléfono. Le digo, ¿por qué no, por qué no me dejaste entrar al baño? A mí me hizo el código, por mi color, por mi color de piel, no me dejó, no pude entrar al baño primero. Pero a él sí, porque él es gringo. O sea, qué mala onda, ¿no? Ajá, no. Mucha gente racista y que hace sentir mal a la gente buena. O sea, uno que, culpa tiene en qué color sea uno, o sea. ¿Qué opinas? Pero es que la cosa que por uno pierden muchos. Hay muchos morenos que sí caen gordos y hacen muchas tonterías, ¿no? Pero no nomás morenos, también en México. No, digo, pero hablando de los morenos que son los que están en español, pollo. Que los morenos son ahorita los que están, este, básicamente siendo atacados más que a los hispanos. O sea, puedes, puedes, este, pueden, pueden humillar a los hispanos si tú quieres y a los chinos, pero es más común hacerle daño. Ah, yo no me gusta, se me miró una carota. Hacerle daño a... Todavía se me miró una carota. Hacerle daño a un moreno, tirarle tonterías a los morenos que le tiren tonterías a un hispano, creo yo. O sea, es como que, como que... A ti nomás. Como que... Era muy gorda de tu ángulo. Deja que retescanse mi brazo. Como que es muy común eso, pero se está viendo muchas, muchas, muchas cosas. Y contarles también lo del, lo del chamaquito de 14 años. Y bueno, y debido a esto, a este suceso, a el 26 de mayo de abril, digo. 29 creo. 29. Ajá, 26 o 29. 26 o 29. Bueno, el pedo es que es un 20 algo, 26 o 29. Este, todos los Starbucks de los Estados Unidos van a estar cerrados. Por si te va a comprar y ves cerrado. Este, la razón es porque el dueño de Starbucks decidió cerrar sus tiendas para darle entrenamiento a todos sus trabajadores respecto a lo del racismo. Y todo aquel que crea o que tenga pensamientos racistas o cualquier sentimiento, pues, hacia a otra raza, van a estar corridos en el momento. O sea, como que... Si no cumples con mis requisitos que yo, mi empresa tiene, pues no eres bienvenido a mi trabajo, si no eres bienvenido a mi empresa, en mi casa. O vas para afuera. Y este, y entonces... Porque se mira mal, de hecho, cuando pasó eso, ayer que le enseñé el video al pollo de, al muchacho que no lo dejaron entrar al baño, este pollo dijo, ya no vayas ahí, ya no vayas al Starbucks. O sea, obviamente, pues sí, o sea, ponte a pensar. Pero no es la culpa del Starbucks, es la culpa de la gente racista y no todos los que trabajan en el Starbucks son racistas. No. De hecho, hay mucho negro. Bueno, pues sí, 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 pero, pero, pues ese es el primer pensamiento que se le vino a la mente, o sea, ¿para qué seguirle dando dinero a personas racistas? Pero sí, en realidad, pues son mucha gente, no, no, a veces a lo mejor no, no tiene que ver el pensamiento de un trabajador con el dueño. Pero, este, y así está viendo cada vez más casos, así como que lo vas viendo más seguido, este, me estaban diciendo que ahí en, ¿cómo se llama? En, en, Escalón, ahí es el que os ponía el trabajo, este, está la comunidad Cuckoo's Cuckoo's Clan, la racista más grande del país, o sea, incluyendo el norte y sur de Dakota, que son los más, en la capital número uno de los racismos, del racismo, este, aquí en Escalón está uno, que tiene más de cinco mil miembros. Entonces te quedas pensando, en el caso mío, este, la estación de radio está metida entre los ranchos, y yo siempre ando preocupado, bueno, no ando preocupado, siempre, siempre ando pensando en que traiga gas mi carro, porque no me quiero ver una situación, que se me quede el carro sin gas en una ranchería de allá, y, y, y luego, pues, hay muchos pedacitos que no agarra el celular, de aquellas áreas, y, y ya cuando oyes así, dices, o sea, imagínate, que a esa hora me salga uno, pone uno, no hay, no hay bronca, le echo el carro encima al güey, pero, que te salga un montón, ¿cómo le haces? No te vuelven a ver, se está canigo, y, 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 y. Voy a asegurar de no ponerle gas el carro, para que te agarren el, hay que diga, este, este, am, 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 y ya, ya les dijiste que te van a operar, ya, no, este, y, no sé decir que están cerquitas, este, no sé cuándo, pero, en unos dos, tres días me van a hablar, para, para decirme si me operan en estas dos semanas, o me operan en un mes y medio, porque en junio 17 tengo que regresar a la clínica, para ver cómo, cómo seguir sin mis piedras, o sea, lo van a operar de las piedras en la vesícula, se llama vesícula, no vesícula, creo, aquí se los ponemos, este, pero las del riñón ya les, ya se les salieron, solo van a operar, no puede comer carne ahorita, puro pescado, puro pollo, no, cero grasas, sí, porque aparte me encontraron, este, que tenía, el hígado, el hígado, hígado, con grasa, grasoso, o sea, hígado graso, había venas, que tenía grasa, en el hígado, estaban, nos llen, se estaba, llenando, de grasa el hígado, entonces, eso podía causarme que, que te dé un ataque al corazón o algo, te voy a dar mucha grasa, buenas noches, amigas, ya no vamos a dormir, ya es tarde, y, y puopo, yo sí tiene que ir de la tarde, de hecho, mañana temprano, porque tiene que ir a lo del medical, bien temprano, pero, no, tan temprano, a las nueve y media, pero, nueve, pero ya son las, ¿qué? ¿Tres? No. ¿Sí? Pues no sé. No, la una. Anyways. Buenas noches. Leo. Estoy haciendo una picture de you, mi, el papá, y yo. Oh, thank you. Good night. A ver. Buenas noches, papi. Buenas noches. Estoy haciendo una picture de game que se llama Play the game y ganas. Play the game y ganas. Sí, y ganas dinero. Uy, quiero dinero. Ahorita voy a jugar ese juego con Leo porque yo quiero mucho dinero. ¿Quieres jugar conmigo este juego? Ok, ven. Ok, amigas, buenas noches. Que descansen y hasta mañana. Bye. ¿Ya quieres otra cama? Sí, que es como blue, como pink. Ok, buenas noches. Es como, es como... Aún uno, los hackers de la peña. ¡Suscríbete!